Ay, esta noticia nos da muchísimo gusto exponerla. A pesar de la visión pesimista de los pronósticos publicados en medios, México es de los países cuya economía más crecerá este año. Porque se trata de un… bueno, esta nota, más bien vamos a presentar una cobertura mediática de un pronóstico que fue ampliamente difundido en medios de comunicación desde finales de 2022 y principios de 2023. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional aseguró que México crecería en 2023 1.7% del Producto Interno Bruto. Y las calificadoras y los analistas, así como los medios de comunicación, reforzaron la difusión de esta visión pesimista. Ya saben, todo lo que pegue, van a publicarlo. La CEPAD se fue más abajo y pronosticó que México, la segunda economía regional, avanzaría solamente 1.1% para este año. Todos al unísono decretaron el mal desempeño de la economía, producto de la mala política del gobierno. Esto es lo que decían. Al lado sincronizado, otro lado sincronizado, de la percepción mediática, le entraron Forbes, el Universal, Excelsior, el Financiero, Animal Político, el Universal, Reforma, el Latinos, el ORED, Expansión, Televisa, Fortuna y Poder, Debate, entre muchos otros. Ay, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Les fallaron los pronósticos. Buenas noticias para México y malas noticias para sus malquerientes, para nuestros malquerientes, los malquerientes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy todos han mejorado los pronósticos de crecimiento económico para México en 2023. Veamos, Moody's mejoró su proyección de que la economía crecerá de 3.3% a 3.5%. El Banco de México calcula de 3% a 3.3%. El Fondo Monetario Internacional de 2.6% a 3.2%. La OCDE de 2.6% a 3.3% del Producto Interno Bruto. En fin, vamos, requete bien. Solo miremos la comparación del crecimiento económico de otros países. Vamos a México. A mucha honra, la verdad. Qué buena noticia para México. Por último, les vamos a...